Ángela Aguilar se embaraza del hijo de Cristian Nodal. Sí lo amo y vamos a estar juntos siempre. Después de que Cristian Nodal por fin se separa y se divorcia de Cazú, a la prensa mexicana le dijo que ya no ama a Cazú porque empezó a reencontrarse con Ángela Aguilar y a sentir el gran amor juntos. Ya no amo a Ángela Aguilar. En un momento pensé que podría amar a Cazú pero ahora el amor que yo tengo por Ángela es infinito y por Belinda ya no siento nada. Se enteró Ángela Aguilar que estaba embarazada de Cristian Nodal hace una semana cuando se hizo la prueba. Estoy muy emocionada comentó Ángela Aguilar. Siempre estuve realmente enamorada de Cristian. No lo puedo evitar. Tenemos un gran amor juntos y los dos estamos más unidos que nunca comentó Ángela. Su papá Pepe Aguilar se encontraba desconsentado con la noticia pero al final se dio cuenta que Cristian en verdad es un buen partido para Ángela. Es un buen partido para Ángela. Yo también se lo presenté y juntos escribimos el tema para que ellos lo cantaran. Los dos se aman y tienen derecho a ser feliz. Hace unos días más o menos Cristian Nodal fue capaz de decirle a la prensa que ya no ama a Cazú y que su relación ya no funcionaba. A lo que rápidamente Pepe Aguilar dijo En verdad no lo puedo creer, pero voy a apoyar a Cristian y también a Ángela. Ellos merecen ser felices. Comentó con lágrimas en los ojos. Sin embargo Pepe Aguilar será abuelo. Ahora de El Hijo De Ángela Aguilar Y de Cristian Nodal Estoy contento de que estén embarazados. Yo nunca dudé de su gran amor. Ellos se encuentran más unidos que nunca y tienen que estar ahora debido a que Ángela ya tiene cinco meses de embarazo comentó Pepe Aguilar mostrando las pruebas de embarazo que confirmarían la verdad. Ahora todos los usuarios no podrían creerlo pero sí es un hecho de que Ángela Aguilar se encuentra embarazada del hijo de Cristian Nodal y que pronto dirán a la prensa pues una conocida revista ya compró todos los detalles y la exclusiva que le darán ahora a esta familia. Cristian por su parte le dijo a la prensa mexicana que no quiere hablar del tema ni de su divorcio con Kazú pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿y por qué ahora Cristian Nodal teme a que ahora embarazó a Ángela Aguilar y esto tome un giro en su voltereta? confirman si estoy embarazada Ángela Aguilar ahora tendrá el hijo de Cristian Nodal pues juntos están haciendo conciertos y eventos y se les vio en el aeropuerto en donde sí confirman que está embarazada tu canal hola soy la Feli ahora suscríbete por favor déjanos como siempre ahora tu comentario y suscríbete recuerda que es gratis y podrás ver siempre nuestra próxima programación Ángela Aguilar confirma estoy embarazada del hijo de Cristian Nodal y nos amamos de verdad ahora su hijo nacerá en cuatro meses porque se confirma que Ángela tiene alrededor de cinco meses estoy embarazada estoy muy feliz Cristian Nodal es la única persona a quien he amado y nadie más solamente el público y la prensa lo sabe y nadie más